En Madrid, y agonizando el presente mes, me siento al fin en frente de un papel para inscribirte justo hasta la piel, aunque me entiendas lo que te diré. Probablemente no te acordarás, ni de mi nombre, ni el de aquel café, donde borracho con mi soledad, casi en la puerta te paré y te hablé. Tú me miraste y me dejaste hablar, no preguntaste y yo no pregunté. Después salimos juntos del bar, para andar toda la noche al revés. Después, probablemente no sabrás jamás, que nunca fuiste foto de carnet, que tu mayor palabra fue callar, y fue la mía, amarte mujer. Porque yo te amé, aquel anochecer, tú fuiste el cuenco donde yo dejé. Mi soledad, detrás de antes de ayer, mis viejas penas y el primer deber. Tuvo tu casa, vocación de hogar, y tu mayor victoria fue saber, que siempre fuiste algo que olvidar. Cualquier hombre, en cada café, fuiste el muerto del que yo partí, y fuiste el muerto del que yo partí, y fuiste el muerto donde dejanté. Todos los besos, que pude fingir, todos los sueños, del que nunca encontré. No fuiste una, fuiste la mujer, que bautizó mi nuevo amanecer. Te disteando, me hiciste café, yo no me acuerdo ya. Me hiciste pa' mí. Eres la caja fuerte del dolor, pasiste por, desde y para el amor. Eres la amante fiel, la más perdón, esa mañana, la libertad. Perdóname, la versificación, de tu recuerdo, he hecho una canción. Mi mala letra y hasta ese borrón, perdona el tono, el vocablo amor. Probablemente, no supe explicar, lo que he guardado bien, 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 a tu pesar. Y que intenté, intenté poner en un papel, el Madrid, y aguantando el presente. La 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 la, la la la, la 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 la. La, 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 la... La, 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 la...